¿Qué tal? Muy buenos días amigos. Bienvenidos a ULEN. Hola, buenos días. Y estamos acá nuevamente en la casa de Sheily, de Doris y de Marlene. Hola, Marlene, buenos días. Sheily, ¿qué tal Sheily? Sí, bien. Ya camino a los 16, ¿no? ¿Cómo pasan los días de rápido, ah? Rapidito, rapidito. Pero bueno, quiero contarles que hoy tenemos un nuevo integrante. Ustedes dirán, ¿quién será el integrante? Quieren conocer al nuevo integrante y lo vamos a presentar hoy aquí. El más grande. Así que, para... Bájate de la silla. Ahorita se van a dar cuenta que cargamos un integrante acá a ustedes. Y les vamos a explicar cuál va a ser el trabajo de él. Así que, ¿quieren conocerlo, ah? Ustedes ya lo vieron. Ahora vamos a conocerlo en 3, 2, 1... ¡Y sorpresa! Hola, Paulina. ¿Cómo amaneció? Hola, ya, ya. Aquí está Pablito con su mascarita, miren ustedes. ¿Listo para trabajar, nene? Sí. ¿Vas a trabajar con nosotros? ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué trabajo vas a hacer, nene? Tomar mi pacha. Miren ustedes que este niño nos pegó un gran susto, buena mañana. Y son bromas, no es que sea un integrante más. Lo que pasa es que hoy lo cargamos acá porque se puso bien malo y... Por un momento, yo vi que él se iba a guardar, pero la mamá también se iba a guardar. Entonces, ¿cómo te sentís ahorita, nene? ¿Ya no te sentís malita? ¿Ya no? Ay, Dios, te curo, mami. Bueno. Ay, Dios. Pues sí, les cuento que... Pensé que él se iba a guardar y la mamá también. Sí. Fue algo muy feo que le pasó a mi nene hoy en la mañana, que le estaba dando ahí que comiera algo en la mesa y papá estaba así y él estaba así, los dos juntos. Y cuando, no sé, de repente hizo como que iba a vomitar, pero no vomitó, todo como que le salió un aire. Pero a la misma se le puso un cafecito así, sus labios, como que estaban cambiando color. Yo me le quedé viendo y... Y que así lo levanté y lo cargué y cuando comenzó a hacer como que fuera aquellos pollitos ahogándose. Ay, no, y se puso moradito, vieja. Cambiando semblante de una vez. Ay, yo le sonaba aquí, le sonaba la espaldita, le di agüita y... Y que, mira, todo moradito. Pero sí, me asustó mucho. Le dije, no, hoy no lo dejo, mejor me lo llevo porque no es como que una mamá esté pendiente, viéndolos qué es lo que le pueda pasar o algo. Pero solamente tenía tos, anoche sí tuvo calentura. Tenía un poquito de tos y pensé, sí que me asustó. Es que nunca había pasado esto, ya en más de tres años que andamos ahí dejándolo. No había pasado, pero las enfermedades para los niños de un ratito para otro llegan. Pero bendito sea Dios, ya está mejorcito, veo yo. Y mejor decidimos traerlo para, porque en caso, ojalá Dios quiera ya no, ¿verdad? Pero si en caso le diera otra vez, pues está pendiente uno aquí. Así que Lucía, ¿y Lucía qué tal? ¿Cómo va con tu nena tú? Está bien. ¿Ya no, cómo, cómo siguió? Pues ahorita, ahorita está bien, ya ahorita solo tiene tos y gripe, no más, solo eso. Pero eso es a la vaquita, se pone a la vaquita. Ah, va. O sea que ya los, la enfermedad ya se quitó. Hola Jesús, y miren hasta peloncito anda hoy. Sí, ayer fui al pueblo, le corté su cabeza. No le corté la cabeza, ¿cómo? No, le corté el cabello. Le corté su cabeza, ¿qué digo? No seas mala, Lucía le iba a decir. Y la misa. La misa, miren ustedes. Cada día más como que le están estirando las canillas, ¿no? Ah, no. Más alta, va. Creo que la misa está en la etapa de crecimiento, ¿no, misa? Y como les cuento que el abuelito de la misa era bien alto. La abuelita también. Y... Las tías también están bien altas. Las tías también. Entonces por eso imagino que la misa va a ser bien altona también. Pero bueno, eso es un gusto para nosotros estar aquí. Aquí viendo las formas que todos visitándole. Porque hay algo especial para ellas. Hoy aquí. Y hace como unas semanas estuvimos aquí. Hoy estamos nuevamente. Pero la pregunta es... No sé con quién, con quién, con quién. Ah, es con Marlene. Marlene. ¿Qué pasó con la cama? La vendieron, la regalaron. Ya no la miramos en el correo. No, es que como no hay espacio para hacerlo de noche, la ponemos, la colocamos para darme así en la cocina. La colocamos y la volvemos a guardar en la mañana cuando levantamos para hacer los tíos. La bajamos ahí, la tenemos y la vamos ahí en medio de la cocina. ¿Qué dijo la doña? ¿No se molestó que ustedes le ocuparan ahí para poner la cama? No, porque como vamos, la levantamos y ahora sí. ¿Cómo así la dejan de lado? Así, en la noche la bajamos y en la mañana la volvemos a ordenar, la paramos. ¿Aquí la cocina? Ajá, para que no haga... El espacio que ocupa. Sí. Ah. Si, no, no hay mucho. Estamos acá. Ah. Pero ahí está la cama. ¿Será que la vendieron? No, ya no la miramos. No, no hay idea. No, es que como la otra vez ustedes se dieron cuenta de que la cama no pudo, no se pudo meter a ningún lado, se quedó aquí afuera, porque no había dónde. Sí. Entonces, pues es triste esto porque no se va a quedar afuera durmiendo Shaili, ¿verdad? Sí, durmiendo. Y nosotros nos fuimos, nosotros nos fuimos con eso pensando en qué hacer, qué poder hacerse. Sí. Pero, al menos ya le consiguieron un lugar donde tenerla. Ajá. Solo que le echamos un llave ido porque no la Shaili es una barra chorrada. Ajá. 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 ¿Cómo así el lech? Que no se la entre en azoar. Ajá. O sea que la Shaili cuando entra a dormir se pone lecho encandado por afuera y se queda encerrada. Cabal. Ajá. 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 Shaili. ¿Te gusta tu cama, Shaili? Ajá. Con la nena. Y la otra mucho se queda. Ajá. Ajá. Sí, porque si la dejan solita le da miedo. Ajá. 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 Quiero agradecer ahí a una persona que pues se comunicaba conmigo, me decía Mari, estaba viendo el caso de Doris y pues yo quiero mandarle algo para la leche, para el nene. Yo sé que el nene pues necesita su lechita y ya no lo tiene para darle, pues yo le envío aquí para que le compren unos cuantos botes de leche. Así es que muchas gracias ahí a don Salvador Alfaro López y que Dios me lo bendiga por ese gran corazón que tuvo para enviarle la cantidad de 440 fersales. Así es que muchas gracias don Salvador, voy a hacer entrega a Doris de lo que usted le ha enviado. Así es que aquí le vamos a hacer entrega a Doris. Doris de parte de don Salvador, te manda 440. Uno, dos, tres, cuatro, para ello. Vaya, llegó para la leche de Gabrielito. ¿Y qué tal ha estado el nene? Ahorita ya, o sea, recupera mi cerebro. ¿Ya se dieron cuenta que cuando venimos la primera vez este nene estaba bien flaquito? Sí, sí. Así como en estado de nutrición, pero es buena esa leche, Mari. Sí, es buena. Luego recupera a los niños. Porque miren, oye, se mira diferente, se mira más llenito y ya no anda llorando como esos días. Pues llora pero por la palla. ¿Siempre le estás dando de la misma? Sí, siempre le estoy dando de la misma. Y cuando ya esté bien gordito, ¿qué vas a hacer? Ay, yo sí lo quiero ver, bien gordito. No, pero supongamos que bien gordito y le quieras quitar esa leche. Ya no va a poder quizás. Aunque bien, mamá, como que va a haber que acostumbrarle a otra clase. Sí, porque si no es muy caro. Sí, yo a ella le vi la similac cuando estaba chiquita. Similac me dijo el doctor que le vi a ella. Porque era bien chiquita. Y hasta los cinco años la dejó ella. Pero ella solita la dejó. ¿Les llega tiempo que les amura? Porque como la metía a la escuela en párvule, entonces ella le daba vergüenza de llevar su pacha a la escuela. Bueno, entonces queremos agradecerle a... Salvador. A don Salvador. Gracias por este... Por este enorme regalo que usted le mandó a Doris. No sé si tú, Doris, le quieres dar palabras de agradecimiento también. Yo porque imagino, él vio el video y diría, le voy a mandar esto a Doris para la leche de su nene. Y así que, no sé, tú quieres decirle a él. Sí, estoy muy agradecida, ¿verdad? Por lo que él me mandó para comprarle la leche a mi niño. Bueno, que Dios los siga bendiciendo y que no le falte su trabajo. Exacto. Y les agradezco mucho. Es algo bueno que dijo, que no le falte su trabajo. Y es verdad, porque uno en Estados Unidos sin trabajo es triste. Ahí sí que, aunque uno diga, quiero hacer esto, pero si no hay trabajo, no se puede hacer más. No hay nada. No hay nada. No hay nada.